No la toco, no la toco Juegue Sin mano, sin mano Rina Atrás, atrás, 7 Tiene ventaja Estás en fuera del lugar Nos vemos, nos vemos ¡Tacle! Mírame, mírame ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Hiciste una pata y la cogiste en el suelo Está en fuera del lugar ¡Aca! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Quineta! ¡Vuelva! ¡Vuelva! Estoy bien, dale ¿Qué pasa, Palo? ¡No! ¡También! ¡Ojalá no! ¿Qué te pasa del hombro? ¡No! ¡Ojalá no! ¡Ojalá no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hagan un cambio por ella! ¡Un cambio por ella! ¡Por su seguridad no debe seguir jugando! ¡Un cambio por ella! ¡Bajo su riesgo! ¡Liz! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos al escrow! ¡Rápido! Cuclillas Tomarse Ya, quietas Corta, niña Vamos al penal por el tecle alto Tiene ventaja Vamos a la ventaja Que no se aprovecha Scrum Scrum pues no con de rojo Cuclillas Tomarse Ya Dale Atrás del pie hooker Dale Sin más Fíjate a cle Fuera Fuera quimera Atrás Atrás Tiene ventaja Está fuera de lugar Fin de la ventaja Fin de la ventaja Eso es un tackle peligroso Última advertencia No más penales Dale 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 Kiko Al balón Miren Mírame Mírame Quítalo Casey, manos quimera Sin manos quimera Que hay un rack Ya Ya Ya, ya con ella Al balón Con balón Al balón Allí ¡Vamos! ¿Listo? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡12-10! ¡Vamos! ¡Cuclillas! ¡Tomarse! ¡Ya! ¡Quietas! ¡Dale! ¿Tiene ventaja? ¡No! ¡Tacle! ¡Sale! ¡Sale! ¡Dale! ¡Bocque! ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Vamos! 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 ¡Tacle! ¡Vamos! ¡Sale! ¡Incarte! en la retención de balón, atrás en la retención de balón, 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 en la retención de bal ¡Gracias! ¡Tacle! ¡Tacle! ¡Atrás! ¡Quimera atrás! ¡Gracias!